Antecambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental. Noticias Monumental. No solo personas fallecidas, sino que está afectando el mundo en muchas de sus aristas. Yo, por supuesto que siempre estoy feliz de tener a don Carlos Cascante con nosotros, analista internacional de gran renombre, pero en medio de la guerra se me hace muy necesario tener a Carlos prácticamente todas las semanas para que nos vaya actualizando, porque el escenario, Carlos, va cambiando día con día y necesitamos entender en medio de un mar de información qué es lo que va pasando con este enfrentamiento. Carlos, bienvenido a Matices. ¿Cómo estás? Un gusto, Randall. Siempre estar en Matices con vos y con todos tus oyentes y televidentes, ¿verdad? Sí, Randall, efectivamente estamos, como lo definió Garry Kasparov, el excampeón mundial de ajedrez y un enemigo jurado de Putin en el día 26 de la operación militar que iba a tardar dos días. Así es. Es decir, evidentemente Kasparov fue enemigo político de Putin y ahora lo adversa por todas las formas posibles, pero yo creo que sí en esto tiene razón en torno a que la duración del conflicto, tanto desde el punto de vista de lo que pensaban los rusos a la hora de entrar, como lo que pensaba Occidente a la hora en que se producía esto, está durando más de lo que se pretendía. Yo recuerdo alguna vez que veíamos en algún momento, en alguna televisora internacional que planteaban el enfrentamiento en torno, bueno, el ejército ruso, ochocientas mil personas, tantos tanques, tanta aviación, y presentaban al ejército ucraniano como muy pequeño frente al ejército ruso. Es del tipo de comparaciones que es un poco engañosa porque un ejército puede tener ochocientos cincuenta mil efectivos, pero no todos están listos para entrar en operaciones de combate. Y por otra parte, no es lo mismo hacer operaciones de combate en determinados escenarios que en otra serie de circunstancias. Entonces, siempre, cuando se dan estos eventos bélicos, es muy fácil advertir el momento en que se produce el inicio, pero ya en el proceso político, perdón, en el proceso bélico en el campo, y en el proceso político que también implica una guerra, siempre es muy complicado establecer cuál va a ser el futuro inmediato de la guerra, salvo que nos enfrentemos a operaciones militares e invasiones militares, como los de Estados Unidos para sacar a Irak de Kuwait y la Segunda Guerra del Golfo, que la superioridad militar era muy, muy clara a favor de los Estados Unidos, y que Irak había estado muy desgastado a lo largo de muchos años y no tenía una capacidad de resistencia. Aquí hablamos de una Ucrania que durante ocho años se ha venido armando con apoyo de Occidente, que probablemente tenía claro, digamos, que esta era una posibilidad en el mediano plazo y tenía capacidades militares competentes para hacerle frente a Rusia. En fin, es interesante. Entonces, Randal, no sé cómo quieres proceder en este mar de información, porque es realmente apabullante. Sí, quería preguntarte, Carlos, ¿cuál es tu lectura de por qué ha durado 26 días un conflicto que estaba previsto para dos? ¿Tiene que ver efectivamente con una cosa casi heroica, digamos, del ejército ucraniano, que ha venido armándose, pero que clarísimamente, digamos, está en minoría? ¿Tiene que ver con otra hipótesis que existe de que el ejército ruso no es tan profesional como Putin cree que es? ¿Tiene que ver con la intención de la rapidez de esta operación especial militar de Rusia en Ucrania? ¿Con qué tiene que ver que se haya extendido mucho más tiempo que lo que teníamos previsto nosotros, Ucrania y Rusia? Y todo el mundo, sí. Se ha hablado mucho de que el ejército ruso es un ejército que no es tan profesional. En realidad, yo creo que ahí tiene que ver con algo que mencionaba Churchill. Churchill decía que generalmente se le da más peso a Rusia que el que tiene, pero el otro error es darle menos peso del que realmente tiene. A mí me parece que Rusia tiene un ejército poderoso, que tiene un arsenal poderoso, que tiene capacidades militares de destrucción muy altas y además tiene armas nucleares, tácticas y estratégicas que lo hacen una potencia militar. Eso por una parte. Lo otro es entender que el campo de batalla ahora en Ucrania tiene diferentes frentes y dependiendo del frente en que nos estemos refiriendo hay escenarios distintos y creo también que hay un elemento en esto de la parte rusa que es que hay zonas que son más estratégicas desde el punto de vista del control geopolítico ruso que otras y donde le prestan más atención. Por otra parte, del lado ucraniano, hay que pensar que fue armado durante ocho años por Occidente, por los Estados Unidos, con cooperación militar muy fuerte. Estamos hablando de billones de dólares que los Estados Unidos suministró en capacidades militares a Ucrania, que tenían que ver con entrenamiento de tropas y entrenamiento para una situación específica que era una situación defensiva, no ofensiva. Entonces, Ucrania tenía la capacidad de defensa. Y por otra parte, me parece que Ucrania, desde muchos años atrás, tenía un enorme problema de construcción de identidad, si era más occidental o más rusa, más oriental, más hacia el lado ruso, y que mucho esta situación de conflicto con Rusia le permitió a los pro-occidentales ucranianos un concepto muy amplio, porque en esos pro-occidentales ucranianos tenemos gente de extrema derecha, tenemos liberales, tenemos incluso una izquierda ucraniana que se ve más hacia Occidente, que este conflicto le permite establecer con más claridad su discurso nacionalista y que surja una mayor capacidad de enfrentarse a un enemigo poderoso. Y por otra parte, el hecho de que no hayan podido descabezar al gobierno de Zelensky en las 48, 96 horas iniciales de la operación, hace que la esperanza de poder defender al país se haga más fuerte en el ejército de defensa ucraniano. Y esos elementos contribuyen a que estemos, al menos lo que dicen los expertos militares, en una situación de, en inglés se dice stalemate, que es como una situación de, no de empate, pero sí, digamos, de, de galvanización o de contra, o se contrarrestan ambas fuerzas y ni una puede sacar a otra, ni otra puede avanzar lo suficiente para descabezar a la defensa. Es decir, no es una situación de empate, no es una situación de paz, sino en que los objetivos de ambas fuerzas están equiparados y no se ven avances ni de una ni de otra de las posiciones. Ni la, ni la ofensiva logra conseguir todos sus objetivos, ni la defensiva logra expulsar a la, a la, al ejército que está a la ofensiva. Randal, quería mostrarte un, y mostrarles a ustedes un mapa para que se vea eso que estoy diciendo de una forma más gráfica, no sé si me permitís. Glenn, que está en la cabina, ayúdame por favor a que le permitan a Carlos compartir pantalla desde, desde Canal 2, porque realmente es muy interesante este tema, ¿verdad? Uno podría pensar a priori con la venta, digamos, del poderío militar ruso que el gobierno de Zelensky iba a estar descabezado en cuestión de horas. Incluso, mientras autorizamos a Carlos a, a compartir la pantalla, dice Javier Montes de Oca en Facebook, el poder hizo, el poderío ruso no es lo que han vendido, Rusia lo que tiene es poderío nuclear, que creo es lo que queda por usar. Bueno, es que hay, hay diferencia, ¿verdad? Entre un poderío militar y un poderío de armas de este tipo, pero adelante, Carlos. Sí, mira, respondiéndole a Javier, yo no soy especialista, o sea, ser especialista, cuestiones militares, redes de estudios de años y práctica, y práctica militar. Aquí lo que yo le diría es lo siguiente, efectivamente Rusia tiene un enorme poderío militar en términos de capacidad de destrucción, y las ciudades ucranianas, especialmente Mariupol, queda claro que, que la capacidad de destrucción que tiene el ejército de la, de, de Rusia es, es palpable, la ciudad está en un ochenta por ciento destruida. Ahora, aún no han utilizado armas, lo que se llama, bueno, ahí hay como visiones distintas y, y opciones, y digamos, versiones alternativas, que es la utilización de armas termobáricas, que son armas de destrucción muy, muy pesadas contra poblaciones civiles. Sí ha habido alguna evidencia de utilización de armas de racimo, lo que sí se ha demostrado, creo que, que eso sí hay como una, una coincidencia en casi todas las fuentes militares a las que se tiene acceso, es que la capacidad de maniobra en tierra de Rusia no es tan fuerte y por una situación vinculada con la cadena de suministros para la guerra. Es decir, que la logística de suministro de, de combustible, de mantenimiento de, de, de los equipos militares, al menos en el norte, no ha sido la mejor, por ese lado. Ahora, respecto del potencial, eh, nuclear ruso, ahí tenemos que hablar de varias características, el potencial nuclear, se divide en dos, digamos, en, en dos grandes tipos de armas y tres formas de utilizar esas armas. Eh, los dos grandes tipos de armas nucleares son las estratégicas y las tácticas. Las tácticas son aquellas que se utilizan en, en distancias medianas, son las que denominan de mediano alcance. Las, y se utilizan, y se utilizan, y están pensadas para utilizarse, para destruir ejércitos, porque su, su, su pilotaje, su, su poder destructivo es menor que las armas estratégicas. Las armas estratégicas son las de larguísimo alcance, las intercontinentales, por ejemplo. Y por otra parte, hay tres formas de usar esas, esas armas. Están los misiles balísticos, es decir, los misiles de largo alcance, el mecanismo de la aviación y el mecanismo de los submarinos. De estos, los más peligrosos son los submarinos, porque son los más difíciles de prever y localizar. Mientras que los misiles balísticos tienen mayor capacidad, por la distancia que tardan en, 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 en explotar, en llegar a su, a su blanco, pues son más fáciles de prever e incluso de interceptar en, en alguna, en alguna lógica, lo mismo que la aviación. Rusia es muy poderoso en ese tipo de armamento, efectivamente. Pero yo no lo diría un ejército débil, yo diría un ejército que no tiene un desarrollo logístico para enfrentar este tipo de, de situaciones. Bien, volviendo al mapa, Randall, este es un mapa de una, de un, de un, de un finfank dedicado al estudio de las guerras, gente que, digamos, dedica dinero, tiempo a, a, a pensar en cómo se desarrolla un teatro, un teatro de guerra, y ellos en el mapa establecen cuatro espacios, cuatro espacios, digamos, de combate, cuatro espacios de combate. El primer espacio es el intento de asedio de Kiev, que no ha sido, de acuerdo con, con los analistas militares, tan exitoso, porque si aquí vemos una ampliación de ese espacio, nos daremos cuenta que Kiev no ha, no ha sido aislada. O sea, el sur de Kiev todavía no está aislado. Y las posiciones de la, de los, del ejército ruso, a lo largo de este espacio, pues se ha mantenido, eh, idéntico durante los últimos, por lo menos durante las últimas dos semanas. Y entonces, ahí sí podemos, eh, digamos, en eso se ha basado mucho, las noticias occidentales, las noticias de las grandes cadenas occidentales, para decir que ha habido una resistencia heroica, porque Kiev no ha caído. El segundo teatro de guerra, es la ciudad de Kharkiv, que queda muy cerca de la frontera con Rusia, y que como ustedes ven, ha habido un avance de las tropas rusas rodeando esa ciudad, pero todavía la ciudad no ha caído. Nuevamente, esto representa un enorme problema de abastecimiento, de provisiones. Decía una estratega militar que, eh, los, los chicos, las personas jóvenes, hablan de estrategia. Los grandes, o sea, los grandes militares hablan de logística. Usted no puede abastecer un ejército, no puede cambiar las tropas, si usted no tiene ese manejo, si no tiene un equipo médico para evitar las muertes en guerra, usted siempre va a tener problemas. El tercer frente es la zona cercana al Donbass, la ciudad de Mariupol, que es lo que le falta a los rusos para concretar un avance que le permite controlar este corredor geopolítico al que reiteradamente hemos mencionado, Randall, como un objetivo central de esta operación rusa. Controlar este corredor geopolítico que le permite a Rusia, esto es Rusia, contener la zona del Donbass y llegar en un corredor único hacia Crimea, que es el puerto más importante de los rusos de salida al Mar Negro y como tal de salida al Mediterráneo. Y el último teatro, el cuarto teatro, es este que se da aquí por la ciudad de Mikolaev, que es lo que está impidiendo y lo que está evitando que los rusos lleguen hasta Odessa, que les permitiría tener un corredor estratégico para controlar todo el Mar Negro y dejar a Ucrania sin una salida, sin el sur, sin una salida al Mar Negro. Como puedes ver, las posiciones rusas, aunque han tenido mucha resistencia en Mariupol, Kersong y Mikolaev, en realidad han tenido un avance considerable. Tomen en cuenta que esto abarca por lo menos cuatro veces el territorio de Costa Rica. Entonces, yo lo que diría es, balanceando un poco la información, es que dependiendo del escenario de guerra del que estamos hablando, los rusos han tenido mayor o menor éxito. Más allá de que al sonar esto, esto suena muy duro, desde un punto de vista de que hablamos de decisiones que afectan ya por lo menos a 13 millones de personas, ¿verdad? Carlos, mientras esto ocurre, nos llegan noticias de los medios internacionales sobre conversaciones, sobre acercamientos. ¿Cuáles son esos intentos de acercamiento? Porque hay algunos acercamientos que realmente tenían gente de bajísimo nivel de decisión, digamos, en esos acercamientos. ¿Cuáles son los que deberíamos tomar en serio? ¿Cuál es ponerle atención, Carlos? Vamos a ver, hay varios canales abiertos, unos que conocemos y otros que no conocemos. En este tipo de conflictos siempre hay una serie de canales que no están abiertos al público, que se manejan con total secreto, y hay, digamos, también varios tipos de negociaciones. Lo primero es las negociaciones entre los rusos y los ucranianos, entre Kiev y Moscú. Y ahí, digamos, ha habido una importante ejercicio diplomático por parte de Turquía. A Turquía no le sirve para nada que esto se complique porque Turquía custodia la salida al Mediterráneo. Entonces, una situación acá complicada complica las posiciones turcas. Entonces, Turquía no ha aplicado sanciones a Rusia y se mantiene en un punto intermedio. Bajo, digamos, el patrocinio turco fue que hace dos semanas se reunieron Lavrov y Kuleva, ambos ministros de Relaciones Exteriores, el primero de Rusia y el segundo de Ucrania. Está claro que no volvieron a reunirse, entonces lo que tenemos que interpretar es que no hubo un avance importante a la hora de discutir esas salidas al conflicto. Eso sí, los turcos han mencionado que, digamos, hay dos tipos de asuntos que se están discutiendo y que me parece que sí es muy creíble que eso es lo que se discute en todos los niveles. El primer nivel de asuntos es lo que tiene que ver con la neutralidad de Ucrania y lo que los rusos han llamado la desnasificación de Ucrania. ¿Qué es lo que se negocia ahí? Se negocia primero que Ucrania saque de su constitución la obligación que tienen los gobiernos ucranianos de buscar la adhesión a la OTAN y que más bien se establezca constitucionalmente que Ucrania es un país neutral y que por ende no va a integrar ninguna organización militar. El problema con este primer elemento es que usted cuando se declara potencia neutral tiene que tener garantes de su neutralidad. ¿Qué son los garantes de la neutralidad? Los que van a intervenir si alguien lo ataca a usted porque usted no se va a meter en ninguna organización militar defensiva. Y entonces ahí evidentemente surge un conflicto en torno a quienes van a garantizar la neutralidad de Ucrania. Evidentemente una parte va a ser Rusia la otra serán los Estados Unidos pero digamos eso genera resquemor. El segundo elemento de una neutralidad es hasta dónde tienen que llegar sus fuerzas militares porque inicialmente y eso es lo que tiene que ver con la desmilitarización de Ucrania es decir, cuánto va a ser el ejército regular ucraniano y cuál va a ser su condición de recibir cooperación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante para Rusia. Y la desnasificación tiene que ver al menos con un elemento discursivo y así lo definía la mediación turca que en realidad tiene que ser algo muy simbólico que le permita a Putin decir yo desnasifique a Ucrania porque en una negociación como esta a Putin hay que encontrarle un camino de salida honorable y que él pueda vender un triunfo en Rusia igual que Zelensky tiene que vender un triunfo en Ucrania. Y la segunda línea de negociación es la complicada, Randall. Porque lo que ha exigido la parte rusa es que Ucrania renuncie a sus reclamaciones sobre Crimea y que acepte la independencia del Donbass que es un poquito más de lo que ustedes ven acá porque el Donbass llega como por acá donde estoy señalando. Y eso podría ser muy difícil que lo acepte Ucrania porque se vería como país perdedor y Zelensky, digamos, la estabilidad del gobierno de Zelensky depende de que pueda decirle a su pueblo y a sus políticos que detestan a los rusos porque hay una parte que de veras tiene un odio durísimo hacia los rusos que él no está entregando los intereses históricos de Ucrania. Es decir, Zelensky que ahora es muy popular por la resistencia se puede volver muy impopular y muy poco legítimo en la paz. Lo que han dicho algunos analistas es ok, para que Zelensky pueda entregar esto Europa se tiene que comprometer Europa y los Estados Unidos se tienen que comprometer a que Ucrania ingrese rápidamente en la Unión Europea y se produzca una reconstrucción del país financiada por Occidente. Y así, digamos, no verse como un político perdedor. Y las otras líneas de negociación es entre las grandes potencias es decir, la negociación entre Rusia y Occidente y por supuesto las negociaciones entre Occidente, Estados Unidos y sus aliados con China Rusia con China y digamos que Estados Unidos y sus aliados con Rusia porque parte del proceso acá es qué va a pasar con las sanciones o sea, las sanciones se van a mantener cuánto se van a reducir entonces es una negociación sumamente compleja porque no sólo abarca a los que están en guerra abarca a los otros países que están de una forma o de otra inmiscuidos dentro del conflicto. Son las dos con treinta y uno, Carlos permíteme ir a la pausa comercial la primera que vamos a tener hoy gracias a todas las personas que nos están acompañando en Facebook también Hola Carlos, ¿ahí me escuchas vos? Sí, te escucho perfectamente Ah bueno, perfecto es que creo que tuvimos un desliz de conexión vamos a la primera pausa gracias por estar con nosotros ya regresamos con más quiero hablar con Carlos sobre la importancia o no de las investigaciones internacionales por ejemplo la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional que ya se hizo presente en territorio ucraniano a ver si esto de alguna forma podría generar alguna presión es decir, yo no creo que Putin quiera ser un presidente que termine los últimos veinte, veinticinco años de su vida tras las rejas por crímenes de lesa humanidad zona dos con treinta y dos vamos a la pausa, volvemos La actualidad sus tonos sus contrastes esto es Matices Matices La radio de Costa Rica dos con treinta y cinco en la tarde gracias por estar con nosotros en Matices estamos haciendo la actualización semanal de la guerra que se vive entre Rusia y Ucrania le preguntaba a Carlos Cascante que nuestro analista invitado de hoy que qué efecto qué presión podría tener la apertura de investigaciones internacionales particularmente Carlos el fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional que por primera vez en la historia tiene una guerra en tiempo real no con anterioridad sino en tiempo real con grandes recursos de información para ir de una vez construyendo su caso qué presiones podría ejercer qué importancia tiene Randal ahí yo lo leo desde dos perspectivas desde el punto de vista simbólico es evidente que para la narrativa ucraniana para el relato ucraniano es muy importante establecer la criminalidad de el gobierno que lo está atacando que lo está invadiendo también por ejemplo para para sostener ciertos discursos en occidente en los Estados Unidos en Europa es muy importante toda esta simbología es clave ya en la parte operativa pues va a ser casi imposible que algún militar ruso sea juzgado por este tipo de actos porque eso haría más complicado un proceso de negociación si esto sale de forma negociada y la negociación real se producirá cuando ninguno de los dos países logre sus objetivos porque están trabados en el terreno evidentemente el tener este tipo de situaciones podría ser un entrabamiento para esas negociaciones pero desde el punto de vista jurídico hay una cosa que si a mí me me llamó la atención y es muy interesante la mayoría de los países le han establecido no solo sanciones a Rusia como país ha establecido congelamientos contra activos de millonarios billonarios porque esa es la palabra correcta billonarios rusos en sus países y eso si tiene un elemento interesante porque eso puede llegar a cortes y el tener un respaldo jurídico que diga que efectivamente eso fue una invasión desde el punto de vista jurídico en un pleito legal interno de alguno de estos millonarios rusos para que levanten de alguna forma las sanciones podría ser un interesante argumento que alegarán los estados ya en tribunales internos contra estos digamos propietarios de yates mansiones acciones equipos de fútbol ahí si este elemento jurídico de que se considere a Rusia potencia agresora con con este tipo de condicionamientos si podía ser utilizado internamente para justificar este tipo de medidas contra ciudadanos rusos cercanos al régimen entonces desde el punto de vista de lo internacional finalizar el conflicto no le veo que funcione como tal Randall pero desde el punto de vista de justificar las sanciones internas y el daño que le están causando a ciertos ciertos millonarios o ciertas figuras importantes si me parece importante e interesante sin duda Carlos de hecho llama muchísimo por supuesto la atención de esta forma otra de las cosas que ha aumentado digamos el flujo de información tiene que ver con China con la posición del presidente chino en una conversación con Biden recientemente donde dice que la guerra no ayuda a nadie cuál ha sido la evolución de esa posición china respecto al tema Carlos Randall ahí tenemos que leer entre líneas y entre símbolos diplomáticos vamos a ver los Estados Unidos desde que empezó el conflicto y desde antes han solicitado a China que establezca una posición de condena a la actuación rusa cosa que se sabe que los chinos no van a hacer los chinos no van a condenar a Rusia no van a establecer verbalmente públicamente una condena a Rusia eso no quiere decir para nada que los chinos van a apoyar a pies juntillas lo que hagan los rusos porque los chinos tienen sus propios intereses previa a esta reunión el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos Jake Sullivan se reúne con una persona muy importante del politburo chino y ahí hago un paréntesis chiquitito Randall en el sistema político chino una cosa es el Estado chino y otra cosa es la organización del Partido Comunista chino dentro del Partido Comunista chino ah bueno y lo que pasa en el Partido Comunista chino es más importante que lo que pase en el Estado chino digamos en estructura formal china porque usted para ser miembro de la estructura formal tiene que ser miembro del partido entonces el Partido Comunista chino tiene un comité que se llama el buro político el politburo que está integrado por 25 miembros y hay un grupito más pequeño de 7 miembros que es el comité permanente el comité permanente tiene divididas sus funciones en razón de diferentes temas uno es las relaciones exteriores de China entonces usted en China tiene el canal oficial que es el ministro de relaciones exteriores de China y el miembro del politburo que es operativamente digamos en la práctica tan importante o más importante que el ministro de relaciones exteriores de China esta persona ahora no recuerdo el nombre se reúne con Jake Sullivan el asesor de seguridad nacional del presidente Biden que cuando decimos que es el asesor de seguridad nacional es que es la mano derecha de relaciones internacionales del presidente Biden más allá del secretario de estado es decir es más cercano al presidente que el secretario de estado y que el ministro de defensa que el secretario de defensa se reúnen en Roma y tienen una reunión de siete horas ok luego de esa reunión se anuncia la conversación entre Biden y Xi Jinping que es lo que diplomáticamente se tiene que leer de esto y esto es importante que si las cosas hubieran ido muy mal o mal siquiera en la reunión entre Sullivan y el miembro del politburo Biden y Xi Jinping no se hubieran reunido es decir tenemos que leer que China hasta cierto punto no va a aceptar condenar a Rusia pero si está claro que no la va a apoyar y que Biden y Xi Jinping se hubieran reunido y que el ministerio de relaciones exteriores de China haya sacado un comunicado en que habla de condenar a la guerra que la guerra no resuelve nada no usa la palabra condena pero si usa la palabra guerra que la guerra es una desgracia que hay que buscar los medios para solucionarla pero que haya definido la conversación como productiva y cálida eso sí diplomáticamente vale mucha plata es decir a mí me parece que China entiende que no puede apoyar a Rusia porque los daños colaterales que puede traer para su economía incluso sin sanciones son muy peligrosos ¿qué quiero decir con esto? China vende un discurso de que es una potencia pacífica que se apega a las reglas del sistema internacional y apoyar a pies juntillas a Putin o a la Rusia que está invadiendo no parece ser la mejor salida creo que van a tomar una posición intermedia si pueden comprar gas más barato lo van a hacer de hecho se está negociando un aumento de la distribución de gas a China pero eso no va a ser tan rápido porque trasladar gas de un país a otro requiere estructuras que duran mucho tiempo en construirse pero te lo voy a poner de la siguiente forma para China Rusia significa el 2.2% de sus ventas al mundo Europa significa el 18% y Estados Unidos el 17% incluso Japón representa más para China que Rusia en términos de exportaciones entonces a mí me parece que Rusia va a dar señales de no apoyar incluso políticas como votar abstención en las resoluciones que Rusia proponga como ya lo hizo hace unos días va a tener discursos en contra de la guerra va a dar asistencia humanitaria a Ucrania y va a presionar a Rusia para una salida para que acepte una salida me parece que China no va no le conviene una alianza como la que se firmó y se dijo que no tenía límites todas las alianzas tienen límites y tienen y tienen intereses y los chinos son muy claros en defender sus intereses por otra parte yo creo que a China le favorece mucho que Rusia esté peleando en Ucrania porque las sanciones van a dejar tan debilitada Rusia que un pleito geopolítico que tiene China y Rusia que es el centro de Asia pues va a quedar un poco abierto para que para que para que el poder económico chino se posicione cada vez más en el centro de Asia y Rusia quede muy compelida muy muy vinculada al poder chino entonces a mí me parece que China está si juega bien ganando por todo lado parece que puede ser uno de los grandes ganadores si es que en una guerra podemos usar esos términos de este tipo de conflictos Carlos son las dos con cuarenta y siete permitime ir a la segunda pausa regresamos unos minutos nada más antes de la canción de cierre quiero que me contes por favor que sabes de la situación interna de Putin en Rusia porque las restricciones económicas particularmente para la ciudadanía leía el fin de semana en medios internacionales estaba provocando una salida de profesionales rusos de Rusia pero además digo también ha impedido según medios occidentales el regreso a Rusia de los cuerpos de los soldados rusos fallecidos ¿por qué? pues porque por supuesto eso sería la confirmación de que hay muertos rusos soldados numerosos en la invasión de Ucrania dos con cuarenta y siete vamos a la pausa volvemos con los minutos finales tonos matices la radio de Costa Rica dos con cincuenta y uno nos quedan tres minutos de programa Carlos así es que increíble como se van cincuenta minutos hablando de esto se va rapidísimo esto ¿cuál es la situación interna rusa particularmente de apoyo a Putin Carlos? Randall aquí tenemos que establecer varios puntos en realidad en Rusia hay una oposición a Putin especialmente en las ciudades más occidentalizadas especialmente por los grupos etarios más jóvenes esa oposición existe y se ha hecho muy grande con más fuerte con esta guerra pero lo cierto el caso es que si tiene un apoyo fuerte de poblaciones digamos de ciudades más alejadas de obreros es decir sin descartar porque en política no se puede descartar nada que Putin pueda salir por un movimiento interno lo cierto el caso es que es que no es de una no tiene una probabilidad alta de que eso ocurra primero porque hay capacidad para mantenerse en el poder y segundo esto podría ocurrir solo si se produce un fracaso absoluto en la guerra y yo creo que para salir de esta guerra negociadamente se tiene que haber un acuerdo que le permita a Putin decir que que ganó y a mí me parece que eso lo consigue a través de decir bueno gané todo el sur de Ucrania igualmente la oposición a Putin había sido muy golpeada y se han tomado medidas para que para que no crezca yo aquí les recomiendo tal vez a los que a los que quieran revisar un poquito la prensa rusa que se metan a las páginas de prensa rusa hay yo no hablo ruso pero hay hay algunos traductores de muy buena calidad en internet donde uno puede poner la noticia y ver con las limitaciones de no hablar el idioma cómo es qué es lo que está diciendo la prensa rusa incluso hoy me encontré una noticia interesante de una cadena de cadena principal Prata donde se habla lo que vos señalabas de la cantidad de muertos que oficialmente Rusia los fija en nueve mil cuatrocientos muertos lo que es altísimo Randal es es bastante bastante alto y lo que se dice es que eso se anuncia precisamente para evitar que que surjan especulaciones de que son muchísimos más muertos y se crean la versión ucraniana de que estamos hablando de quince mil muertos que es una cantidad incluso más alta claro pero bueno indudablemente es interesante porque occidente está buscando también quebrar desde adentro el apoyo a la guerra liderado por Vladimir Putin yo creo que perdón perdón Randal dos segundos creo que ahí hay un objetivo estratégico de occidente y no tenemos que dejarlo de lado que es debilitar a Rusia por mucho mucho tiempo las medidas que se impusieron no son para que Rusia deje de hacer la guerra o votar a Putin las medidas son para que Rusia como actor político internacional quede debilitado durante muchos años durante quince treinta años y hay unos ganadores en occidente que están haciendo fiesta que son las compañías petroleras y de gas que le venderán gas licuado a Europa a muy buen precio y por supuesto las grandes empresas de armas que venderán en este rearme de Europa a enormes sumas de dinero una gran cantidad de armas Carlos te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado con qué canción quieres irte hoy Randall me voy con Blondie Call Me ¿Cuál? Call Me Llámame Sí, de Blondie De Blondie, sí Ok, entonces ya Don Glenn Montero está ahí en el control master corriendo para ubicar Blondie a Blondie con la canción Call Me ahí está ya Ahí está Rapidísimo Glenn Carlos, muchas gracias Con mucho gusto Randall, un placer hasta luego Feliz tarde hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!